A través de un vídeo empañado, un desfile incesante de recuerdos. La imagen transformada de un amigo de otros tiempos, asfixiaba con su axila cuatro libros, cuatro sabios pensamientos. En la parada del 5 le preguntamos, ¿a dónde vas? Al centro nos respondió, y el que nunca más volvió, el barrio lo está esperando. Gastó todo el sueldo en libros, y qué manera de tirar la plata, se lo veía confundido, y la cabeza le pesaba, y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Sus amigos resultaron cines, dejó el barrio y se fue para el centro, pa' parar en tu internet que tú al oídes, y el novista justificador, y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!